El escenario no entregas todo El pescado mundo de música al máximo Vivo, siento, canto, vidro Has de escuchar Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Nosotros somos Uroboros Directamente desde San Bernardo Y hoy venimos a interpretar una canción Llamada Amor Espía Y esto dice así Así Permiso, perdón Esto es Amor Espía Amor Espía Amor Espía Tanto tiempo que te veo, tanto tiempo sin saber de ti, y es tu nombre lo que quería decir, para al fin saber de ti. Yo solo quiero estar con ti, en mi mente solo existes tú, en la vida cuesta elegir, y yo solo sé que te puedo esperar. Tanto tiempo que te veo, tanto tiempo sin saber de ti. Tanto tiempo que te veo, tanto tiempo sin saber de ti. Tanto tiempo que te veo, tanto tiempo sin saber de ti, y yo solo quiero estar contigo, en mi mente solo existes tú. Tanto tiempo que te veo, tanto tiempo sin saber de ti. Tanto tiempo que te veo, tanto tiempo sin saber de ti. Tanto tiempo que te veo, tanto tiempo sin saber de ti. Tanto tiempo que te veo, tanto tiempo sin saber de ti. Oh, 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 oh guitar solo Amor es un día